Consejo para recuperar a la persona amada Es importante en este tiempo que vos de transición estás sin la persona amada Pensar, analizar, y para eso es bueno ponerse en la piel de la persona Imaginarte que sos esa persona Volver a determinadas situaciones del pasado con la mente Y ver cómo vos te sentirías Si tu pareja te pondría los cuernos, te mentiría, te engaña, te lleva a doble vida No te permite hablar, es machista, es una femenina tóxica Y las mil cosas que no están bien ¿Cómo vos te sentirías? O sea, es un ejercicio donde uno visualiza, donde uno empatiza, se pone en la piel A ver, si yo soy mi mujer y mi pareja, que soy yo en realidad Me hace esto, me hace lo otro ¿Qué haría? ¿Me enojaría? ¿Me cabrearía? ¿Lo mandaría a la mierda? ¿Dejaría de creer en él? O si yo me pongo en la piel de mi marido, Rodrigo Y de pronto empiezo a experimentar que mi pareja, que soy yo en realidad Soy tóxica, soy invasiva, lo quiero controlar, no lo dejo hablar Lo quiero dominar, lo quiero tener absolutamente controlado cada momento del día Lo persigo con mis celos, con mi paranoia ¿Cómo me voy a sentir? Me voy a sentir mal Entonces, el ejercicio de empatizar y visualizar que uno es la pareja de uno ¿No? O sea, que uno con el poder creativo que tiene la mente ¿No? Uno entra en el cuerpo, es esa persona amada ¿No? Y experimenta todas las cosas que vos le hiciste Para empatizar, para entender ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta falta de fe? ¿Por qué la persona no cree? ¿Por qué la persona se desenamoró? Esto ayuda mucho a visualizar, a pensar Claro, por eso me cuesta recuperar tanto la confianza de mi marido, de mi mujer Porque se sintió de esta manera y de esta otra Porque yo acabo de, en ese ejercicio de visualización Acabo de percibir el nivel de enojo que me despertaría Alguien, mi pareja me hace esto, me traiciona, me lleva a doble vida Es violento, es machista, es una mujer tóxica y paranoica Cualquiera sea el ejemplo Entonces es muy importante visualizar que uno es esa persona Para poder entender Cuando no se entiende, ¿no? Cuando pasa lo que pasó recién, Rodrigo Yo no entiendo por qué mi mujer me dejó, Rodrigo No, no lo puedo entender Y lo que falta no solo empatía Ponerse en la piel de la mujer Sino también inteligencia emocional Porque cuando yo le pido que me cuente Supuestamente las cosas que le reprocha a la mujer Y esas cosas que parece que están mal Él dice, no, fui infiel una vez Pero me perdonó, Rodrigo Bueno, fui infiel otra vez, pero no es tan grave Porque mi papá fue infiel con mi mamá Y siempre estuvieron juntos Sí, soy un poco machista Y cometí este error Y cometí este otro Y bueno, pero entonces Una cantidad de cosas que no registramos como graves Pero que la otra persona sí registra como grave Y a la otra persona la lleva, ¿no? En este caso Que es un ejemplo 100% real Porque acabo de hablar con este hombre hace un rato A la otra persona la lleva a pensar No puedo seguir en la relación con este hombre Porque me va a hacer toda la vida lo mismo Sí, no me va a dejar como el padre nos dejó a la madre Pero toda la vida me va a hacer las mismas cosas Y él no registra que está mal Que eso me enoja Que eso me hace poner triste Que me deprime Que me afecta la autoestima Y ¿sabes por qué este hombre no lo registra? Porque no empatiza Porque no hace el ejercicio mental De ponerse en la piel de la otra persona Porque empatizar es eso La empatía es ponerme en la piel de la otra persona A mí me gustaría Si no quieren visualizarlo en la mente Que son la otra persona Es más sencillo ¿A ustedes les gustaría que alguien Les haga lo que ustedes han hecho? Que sabemos que está mal No, entonces ¿para qué haceselo a otro? ¿Para qué hacérselo a la persona que amamos? ¿Sí? No se dan cuenta que estamos jodiendo a la persona que nos ama A algo bueno que tenemos en la vida ¿Y esto para qué sirve, Rodrigo? ¿Para sentirme culpable? No, para empezar a cambiar Porque cuando hay más empatía Más conciencia Hay más inteligencia emocional Y hay posibilidad de arreglar el daño que hicimos O soltar Hacer el aprendizaje Después de haber arruinado las cosas Después de haber cagado las cosas Y hacer la próxima vez las cosas bien En una relación Ahora ¿Saben cuál es la respuesta de mucha gente Frente a este planteo? Es la siguiente No, bueno Pero es que si ella no vuelve, Rodrigo ¿Para qué voy a cambiar? No, no voy a cambiar Si yo estoy bien así Así es tal cual, ¿eh? Así es tal cual lo escucho yo Y no solo hombres Mujeres también No, entonces si no vuelve mi marido ¿Y para qué voy a cambiar, Rodrigo? Ya me siento mejor Voy a dar vuelta a la página Pero no hay Dar vuelta a la página No es un cambio profundo No es empatizar Ponerse en la piel Entonces Al poco tiempo O a mediano plazo A los seis, siete meses Al año A los dos años Vuelven a la misma conducta tóxica Y a herir a otra persona Que los ama O que las ama Y no entienden Por qué otra vez les pasa lo mismo Porque no registramos con empatía El daño que le estamos causando A la otra persona Porque no nos podemos poner En la piel de la otra persona No nos podemos imaginar Que somos la otra persona Entonces no salimos Más allá de nuestro propio ombligo Y creemos que todo en el mundo Está diseñado Para satisfacer nuestros deseos Nuestras necesidades psicológicas Físicas Y que no vamos a dar nunca explicación Por el daño que causamos Ahora cuando la persona Se da cuenta de todo esto Todo cambia Todo cambia Porque el karma Se vuelve más positivo Porque yo me doy cuenta Que quiero Aprender a empatizar A ponerme en la piel De esa persona Para no seguir haciendo daño Daño que yo no puedo ver Por lo menos hasta hace 5 minutos No lo podía ver ¡Gracias! ¡Gracias!